¿Qué pasa a Chile? Pues luego de una exhaustiva investigación encabezada por el Ministerio Público de ese país, este miércoles ha comenzado la formalización de los 10 imputados en el caso Penta. Se trataría del mayor fraude al fisco conocido en la historia política de Chile, incurriendo en el uso de facturas ideológicamente falsas y el lavado de dinero, orquestado por los socios fundadores de una mega grupo económico y personeros de la ultraderecha chilena. El mecanismo de fraude que ejecutaron los socios fundadores de Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín, habría contado con la ayuda del funcionario de Servicios Impuestos Internos, Iván Álvarez. 34 boletas de honorario y 8 facturas no afectas o exentas de IVA, que fueron registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida sociedad entre los años 2009 a 2014, resultaron ser ideológicamente falsas, por cuanto daban cuenta de operaciones o servicios que jamás se realizaron ni se prestaron. Algunas de ellas pertenecían a familiares directos de los imputados y otras correspondían a financiamientos encubiertos de campañas políticas. Rebajar sus tributaciones y obtener control político, fines que se concretaron a través del pago mensual de uno de sus ex ejecutivos, Pablo Wagner, mientras éste se desempeñaba como viceministro de Minería de Sebastián Piñera. En marzo del año 2010, el imputado Wagner, en forma previa a su ingreso al cargo de subsecretario, solicitó al imputado Carlos Eugenio Lavín, socio y controlador de empresas Penta, que viera que analizara una forma en que Banmedica le pagara un monto de dinero ascendente a 92 millones de pesos. Wagner termina dicha solicitud efectuada por correo electrónico el día 10 de marzo del 2010, señalando que, comillas, cualquier ayuda será agradecida de por vía por mi familia. De más hasta decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. 63 facturas ideológicamente falsas y diversos correos dirigidos al grupo económico con solicitudes de candidatos políticos para financiar sus campañas fueron las pruebas presentadas por la Fiscalía Nacional. Después del caso Penta, ¿tú crees que hay un antes y un después? Yo creo que sí, este caso tiene que llegar hasta el final. Es el propósito de la Fundación y nosotros vamos a cumplir el mandato de la Fundación a nosotros. Este jueves se espera que se pronuncie la defensa de los imputados, mientras que la Fiscalía pide la medida cautelar de prisión preventiva para Wagner y los socios fundadores de Penta. Yare Valenzuela, Telesur, Chile.